Sí, estamos en el último tramo. Estamos en el último tramo y bueno, mi preocupación es que el país está al borde de la hiperinflación y creo que todos tenemos que tener sensatez para evitar caer en la hiperinflación. La hiperinflación la alienta masa que le tira nasta al fuego permanentemente, pero creo que quienes somos de la oposición tenemos que tener cuidado en las declaraciones, tenemos que ser responsables, tenemos que ser prudentes. Y me parece que para evitar la hiperinflación hay que decir claramente qué se hace el 10 de diciembre si uno es elegido presidente. ¿Y qué se hace si a usted lo eligen? Yo, tres medidas básicas para evitar caer en el abismo de la hiperinflación y entrar a la energía argentina. Primero, se acaba el cepo al dólar. ¿Cómo se acaba el cepo al dólar? ¿Al otro día? El día, el día 10. ¿Cómo se acaba el cepo al dólar sin entrar en hiperinflación? Te estoy hablando transitoriamente del tipo de cambio. En uno comercial competitivo que permite exportar y que proteja la industria y en otro libre. Porque lo que está haciendo el gobierno ahora tenta sostener los dólares financieros que le llaman y ha gastado como 3.000 millones de dólares en reservo. Hay que dejar uno libre. Que cuando hay confianza van a converger con el dólar comercial. Eso es lo primero. Pero perdón, ¿el dólar comercial a cuánto? No puede ni 3.50 ni es tampoco 9.50. Está al medio. Porque pasar de 350 a 9.50 es hiperinflación. Bueno, ok. ¿Eso no significa devaluar? ¿Y eso no se le va a ir a la inflación, a la hiper? Depende si genera confianza o no. Ah, ok. Se va todo o no. Depende si genera confianza. Por eso la segunda medida es clave. Que es sacarle el pie de encima del campo. Para sacarle el pie de encima del campo hay que eliminar la retención. En dos tramas. Primero, la bajo a la mitad el 10 de diciembre. Y a fines del 2024 la elimino totalmente. Y además de eso, saco todas las restricciones para producir y para exportar. Subo la mezcla de biocombustibles. A 20 el biodiesel. A 27 el biotanol y de allí para arriba. Y esto va a permitir que el campo, que es un motor fundamental del progreso de Argentina, traiga divisas rápidamente. Y el tercer, la tercera medida clave es darle la presidencia del Banco Central a la oposición. Y el Banco Central tiene la prohibición, porque vamos a cambiar el estatuto, de financiar espuriamente al Tesoro. Con estas tres medidas usted va al punto clave de evitar la inflación argentina, que es comenzar a resolver el déficit fiscal, evita la hiperinflación, al desdoblar el tipo de cambio y acabar con el CEPO y los 20 tipos de dólares, y da confianza a un sector productivo que viene siendo tratado como enemigo por el kirchnerismo y que es capaz de no solo aportar por el progreso, sino dólares que utilizamos en Argentina. Son las tres medidas que tomo el 10 de diciembre como presidente. Cuénteme una cosa. Le da el Banco Central a la oposición. ¿A qué oposición? ¿A Miley? ¿A Patricia? ¿A Massa? ¿A quién le da el Banco Central? ¿A la oposición? Si doy un nombre, me parece que sería injusto con el resto, pero nosotros tenemos muy buenos economistas de la oposición, porque además no se olvide que el presidente del Banco Central los tiene que aprobar, el Senado tiene que ser en características técnicas, y hay muy buenos economistas en la oposición, en Cambiemos, que han mostrado capacidad y que pueden ser claramente presidentes del Banco Central. Y eso no da garantía a los argentinos de que el Banco Central no va a financiar espuriamente el gobierno de turno. Todas estas medidas que usted me dice, ¿es para una Argentina sin que duela? Sí, sin que duela. Sin que duela, pues son medidas de sentido común, y son medidas que, además de ser concretas, y eso es lo que yo no he visto en los otros candidatos, que digan, ¿cuáles son las medidas concretas? Son medidas perfectamente aplicables. Cuando hablan del déficit fiscal, yo le comento que todos los economistas dicen tantos puntos del producto. Bueno, nosotros tenemos cuatro áreas que sumadas dan más de 10 puntos del producto. Primero, la superposición de funciones entre nación, provincia y municipio, 1.9 del producto. Segundo, el déficit de las empresas públicas, 1.5 del producto no pueden tener déficit. Eduardo, en Córdoba la empresa provincial de energía estatal da utilidad y paga impuestos a las ganancias. Lo mismo que lo en Provincia de Córdoba, da utilidad y paga impuestos a las ganancias. Ni siquiera discuto que hay que dar ese debate si es público o privado, que no puede tener déficit. Ese es 1.5. Los subsidios, que están mal dados, yo no previso subsidios, soy clase media, los subsidios son 3.1 del producto. Y hay un cuarto andar nivel que no habla nadie, que es de elevación tributaria, de los impuestos que tiene que cobrar el Estado Nacional. Bueno, Argentina tiene una evasión en promedio más alta que el resto de Latinoamérica, el promedio latinoamericano, esos son 3.7 del producto. Ahí, sumando estos cuatro, estos cuatro andar niveles, tiene más de 10 puntos del producto bruto. Entonces usted puede, ahí teniendo tela para cortar, tomar medidas sin que signifique un ajuste salvaje. ¿Qué está en juego el domingo, el día de las elecciones, según su saber y entender? Si vamos hacia un país normal, que es lo que yo propongo, o si seguimos en esta anormalidad que tiene Argentina. Yo dije desde hace tiempo que es raro y no es normal que en un país, si uno lo mira desde afuera, vea que el ministro de Economía, que llevó la inflación del 60 al 140%, sea candidato. Y mucho más raro que siga siendo ministro y que le sigue echando leña al fuego de la hiperinflación, tomando medidas para disimular la inflación altísima que tiene, que es la mayor en 32 años, y ver si consigue un voto. Esto es raro. Esto no es de un país normal. Acá está en juego. O vamos hacia un país normal que funcione federalmente en serio, y no como ahora que gobiernan y miran, pensando acá en el hambre, no es responsabilidad de los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires, y no es responsabilidad de quienes gobiernan, o si continuamos con esta Argentina, que es la única que en Sudamérica, exceptuemos Venezuela, tiene una inflación. No del 10% anual como tienen nuestros vecinos, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, sino de más del 10% mensual. Esto es lo que tenemos que acabar. Y no es un país normal. Si usted es presidente, ¿cuál es su posición geopolítica? Nosotros somos parte del hemisferio occidental. Eso no hay ninguna duda. Y tenemos un vínculo de conectarnos como región con el mundo, que es el Mercosur. Yo fui junto con el canciller Celso Amorín, el redactor del primer tratado de Mercosur. Creo que tenemos que hacer inmediatamente el tratado de libre comercio con la Unión Europea, y creo que comerciar hay que comerciar con todos los países del mundo. Todos los países del mundo comerciar con todos los países del mundo. El actual está alineado con Venezuela, con Irán, con Bolivia, con Nicaragua, con Cuba. ¿Usted con quién se va a alinear? Con los países del cono sur, que son nuestro espacio natural. Y también, geopolíticamente, nosotros somos parte del hemisferio occidental, por más de que negociemos y participemos en el multilateralismo y negociemos con todos los países del mundo. ¿Qué es lo que hacen todos los países del mundo? No significa... La Unión Europea tiene un alineamiento geopolítico claro y concreto, y esto no significa que no comerciar con todos los países del mundo. Esto es lo normal. ¿Opinión y visión sobre la situación en Medio Oriente hoy? Los crímenes que cometió la organización terrorista jamás son crímenes de lesa humanidad. Porque ir a atacar civiles de Goya a niños, eso es crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto merecen el repudio internacional y el repudio de ese hecho y he manifestado claramente mi solidaridad con Israel y con el pueblo judío. Le agradezco mucho. Suerte el domingo. Muchas gracias. Gracias por venir.